Y el saludo es, para mi cunguño, Alfonso López, que se encuentra en Osnard, California. Juro pa' adelante. Amacusá, sante viúyú, Amacusá, na coño, Amacusá, na coño, Amacusá, na coño. Amacusá, sante viúyú, Amacusá, na coño, Amacusá, na coño. Tu kusirá, sante viúyú, Amacusá, na coño, Amacusá, na coño, Amacusá, na coño. ¡Eso! Y el saludo es para mi carnal, Celestina Rodríguez. Y Osvaldo Rodríguez. ¡Ánimo! Y el saludo es para mi carnal, Amacusá, na coño, Amacusá, na coño, Amacusá, na coño, Amacusá, na coño. Amacusá, na coño, Amacusá, na coño, Amacusá, na coño. Amacusá, na coño, Amacusá, na coño, Amacusá, na coño. Gracias por ver el video.